10. Quigelia africana. Es un árbol tropical, originario de las selvas de África, popularmente conocido como árbol de las salchichas, debido a sus extraños frutos de forma cilíndrica, de color café claro. Este árbol, tiene un tamaño de hasta 15 metros de altura, y las acampanadas flores que posee, emiten un olor que atrae a los murciélagos, animales que se encargan de polinizarlas. Ocupa un lugar importante, en muchas creencias de las regiones áridas de África, ya que es considerado sagrado, y símbolo de la fertilidad. Su fruto, posee un alto contenido en fibras, y su corteza, es empleada como antídoto contra mordeduras de serpientes, y como remedio frente a distintos padecimientos. Un árbol sumamente increíble. 9. Wisteria floribunda. Son árboles increíblemente bellos, que están cubiertos completamente de flores color púrpura. Se trata de un arbusto trepador, nativo de Japón, que se fue introduciendo poco a poco desde el año 1800, al resto de regiones templadas del mundo. Después de ser plantados, pueden tardar años en crecer, y más aún en florecer, ya que son muy territoriales, por lo que es difícil que crezcan otras plantas a su alrededor. Puede alcanzar una altura de 30 metros, y sus flores, se agrupan en racimos colgantes, con tonalidades que van desde el color blanco, rosa, violeta o azul. Uno de los lugares, donde se puede apreciar más de cerca a este hermoso árbol, son los túneles de Wisteria en Japón. 8. Jabuticaba. Es un singular árbol frutal, cuyos frutos, crecen directamente del tronco y de las ramas del árbol, lo que le da una apariencia sumamente inusual. Es nativa de varios países de Latinoamérica, y llega a medir hasta 10 metros, con un tronco de color claro. Los frutos, son ligeramente agridulces, pequeños y redondos, de 3 a 4 centímetros de diámetro, y con un sabor y textura muy similar a la uva. Se emplean para la elaboración de jugos, jaleas, licores, entre otros, y también se utilizan como remedio natural, para tratar algunos padecimientos digestivos. Un árbol frutal bastante increíble. 7. Ceiba especiosa. Conocido popularmente como palo borracho, uno de los rasgos resaltantes de este árbol es su tronco, que puede llegar a medir hasta 2 metros de diámetro en la parte media, donde exhibe un abultamiento semejante al de una botella, llena de espinas anchas y filosas, que le sirven de defensa contra los herbívoros. 6. Fouquieria columnaris. Es un árbol extraño, que en apariencia, se asemeja más a un cactus que a un árbol, debido a sus características, ya que es nativo del desierto. Sus delgados troncos, crecen de forma sinuosa y flexible, desplegándose hacia el exterior, y se elevan hasta los 20 metros de altura. Dada su delgada estructura de ramas y sus pesadas espinas, pocos animales usan estas plantas como forraje o hábitat. Además de esto, en primavera producen flores curiosas en la punta más alta de su tronco. Es uno de los árboles con las adaptaciones más curiosas. 5. Dracaena Sinabari. Comúnmente conocido como árbol de la sangre de dragón, solo se puede encontrar en un rincón del mundo, la isla de Socotra, uno de los lugares con más diversidad ecológica del planeta. Tiene un peculiar aspecto, que recuerda a una gran sombrilla, una forma característica de los árboles prehistóricos. Y debe su peculiar nombre, a la savia roja que emana desde su corteza, una sustancia que ha sido utilizada a lo largo de la historia, como ingrediente de alquimia, pigmento usado por pintores del renacimiento, y como remedio natural contra varias enfermedades. Es uno de los árboles con los aspectos más asombrosos. 4. Eucalipto Arcoiris. Es un increíble árbol, que puede alcanzar una altura de hasta 76 metros. Pero lo que realmente lo convierte en un árbol excepcional, es su corteza multicolor. El secreto de su gran gama de colores, se debe a que cada cierto tiempo, partes de la corteza del Eucalipto Arcoiris, se van cayendo. Y debido a que cada capa, tiene un diferente proceso de maduración, cada una se torna de diferente color. Este proceso, se produce a lo largo de las estaciones del año, y las cortezas se van transformando en colores como el azul, morado, y naranja. Por todas sus cualidades, es uno de los árboles más buscados por los turistas, y un atractivo natural para quienes aman la naturaleza. 3. Los árboles de Slow Point. Ubicados en un rincón solitario de Nueva Zelanda, lugar donde las condiciones climáticas son inimaginables. Esta zona, es azotada constantemente por los fuertes y fríos vientos, que viajan ininterrumpidamente sobre el océano austral, y tocan tierra en este lugar, lo que genera vientos extremos. Estos vientos son tan fuertes y constantes, que los árboles de este lugar, crecen retorcidos y deformados, doblando sus ramas a merced del sentido en el cual el viento sopla. El área alrededor de este lugar, se usa solo para la cría de ovejas, ya que la peculiar forma retorcida de los árboles, ofrecen protección para estos animales. 2. Terocarpus angolensi. Conocido popularmente como árbol de la sangre, cuando alguna rama de este árbol se daña, es sellado por savia pegajosa de color rojizo, que le ayuda a sanarlo, muy similar al proceso de cicatrización humana. La savia roja, se utiliza tradicionalmente para tratar muchas afecciones médicas, y la madera se emplea para la fabricación de muebles de gran calidad, ya que se puede tallar fácilmente. La longitud de este extraño árbol, es de hasta 18 metros, y debido al gran valor que tiene para varios pueblos indígenas de África, estos árboles se están cosechando a un ritmo insostenible, lo que ha provocado un declive de esta especie. Menciones honoríficas. Prunus serrula. Cuando fue introducido a Europa a comienzos del siglo pasado, llamó la atención por el color de su corteza, que replica un aspecto de metal pulido, color rojo cobrizo. Hipomane mancinella. Su fruta es similar a la manzana, su aroma es atrayente, su sabor es dulce, y su aspecto es jugoso, pero un bocado de su fruta, produce una dolorosa agonía que acaba con la vida de quien se atreva a probarla. Tiene el deshonroso honor, de ser considerado por el libro Guinness, como el árbol más peligroso del mundo. Árbol Baobab. Tiene un tronco enorme y muy alto, que durante la temporada de lluvias, se convierte en un depósito de agua. Luego, durante la parte más seca del año, el árbol produce una fruta rica en nutrientes. Este árbol es capaz de resistir severas condiciones de sequía. Básqueto tree. Axel Erlandson, fue un granjero sueco de nacimiento, conocido mundialmente por darle formas inusuales, a los árboles que cultivaba. Y este árbol, es una de sus obras más increíbles. Ceroxilon quindiuense. Si pensabas que las palmeras eran altas, te sorprenderás al ver esta especie. Estas inmensas palmeras, pueden crecer hasta los 80 metros de altura en buenas condiciones de crecimiento. El tronco es cilíndrico, liso, y puede vivir más de 100 años. 1. Socratea y Sorriso. Es una increíble palmera, que posee una de las peculiaridades más únicas, ya que posee raíces aéreas. Las funciones que tienen estas raíces, son un debate al día de hoy, pues hay muchos científicos, que especulan que esto le otorga, la habilidad de caminar, y trasladarse en busca de un mejor lugar para su sobrevivencia. De esta forma, se expande a nuevas áreas, que contengan mejores residuos orgánicos. Así como también hay otros que especulan, que estas raíces le ayudan a crecer más alto y más rápido, que otras plantas que estén a su alrededor, ya que puede alcanzar 25 metros de altura. Esto le permite capturar más luz procedente del sol. Lo cierto, es que es un árbol sumamente misterioso e increíble. Estos fueron, algunos de los árboles, más increíbles, extraños y hermosos, que existen alrededor del mundo. Mi nombre es Skaudarco X, y el mundo, es bizarro.